Con la esperanza de disfrutar del servicio de agua potable se encuentran los residentes de la tercera etapa del sector espínola aquí en San Francisco de Macorís, según denunció este lunes Enrique Núñez Díaz, miembro de la junta de vecino En la tercera etapa de los espínolas, hace 19 años ya para 20 que se pusieron una tuberita de dos de la mala y la destruyeron los aparatos y se ha tapado con la basura Tienen 11 años que no hay agua en los espínolas, en la tercera Ahora a través del movimiento han mandado unos tubos, pero que lamentablemente se han quedado nada más en la segunda porque viene desde Madeja, allá se han puesto 32 tubos en una comunidad tan grande como en la tercera etapa Y nosotros queremos que por favor que se apiaden de este sector que tiene 11 años sin agua, que no completen los tubos INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco